Hola a todos, yo soy Lukin. Como ya todos sabemos, la PlayStation 5 ya fue lanzada y ha sido un éxito. Quizá no hay demasiados títulos actualmente para esta consola, pero sí hay varios de ellos que merecen la pena, y algunos están por llegar. Esta lista está hecha tomando en cuenta tres factores. El primero es el punto de vista de los expertos, el hype de los gamers, y la menos importante, mis gustos. Si alguno de tus juegos favoritos no está en la lista, puedes incluirlo en los comentarios. Da por seguro que los voy a leer. Ahora, comencemos. ¡Vamos con la intro! Antes de empezar, esta lista no enumera qué juego es mejor que otro, y si te gusta el video, te invito a suscribirte. Solo si te gusta, no es obligatorio, pero sí me harías muy feliz si lo haces. Ahora, comencemos con los juegos más esperados de la PlayStation 5 para el 2021. Empecemos con Yakuza Like a Dragon. Un juego excepcional, al que por fin podremos jugar en la PlayStation 5, que viene a darle un giro muy interesante a los juegos RPG, combinado con la mafia nipona. Los fans de la saga agradecerán su llegada. Esperemos que traiga alguna que otra sorpresa exclusiva para la plataforma. Se espera para el 12 de marzo. Ahora, para los fans de los zombies y que se quedaron con ganas de más de Left 4 Dead, que lamentablemente ya no habrá más secuelas, los creadores van a lanzar Back 4 Blood, un juego de tiros cooperativo, donde habrá zombies y más zombies. Que digo, serán hordas de zombies y monstruos. El típico juego que engancha. Lo podrás jugar para el 22 de junio. Ratchet & Rift Apart Duda mucho que un propietario de un Play 5 no conozca Ratchet y que no tenga este juego en su lista de deseos. Un juego que promete mucho. Estará lleno de acción y que si resulta ser fiel a la saga en sus estándares de calidad, será un firme candidato a llevarse el GOTY. Y para los quisquillosos y perfeccionistas, el Game of the Year. Para este no hay una fecha específica, pero se espera para la primera mitad de 2021. Horizon Forbidden West Los que jugamos Zero Dawn sabemos que la primera entrega fue un juegazo, con todas sus letras y en mayúsculas. Es por eso que la secuela se espera con muchas ganas para el 2021. Lamentablemente, no está confirmado, pero los fans tenemos esperanzas para la segunda mitad del año. Babylon's Fall Este juego surgió de la unión de Square Enix y Platinum Games, creadores de Final Fantasy y Mirror. Es por eso que vamos a encontrar cierta similitud con Final Fantasy XV. Pero este juego promete estar lleno de acción, ofreciendo una buena mecánica de juego. Desde mi punto de vista, los ataques del personaje me recordaron a Kratos y sus espadas del caos. Sin embargo, considero que es un juego digno de tener en cuenta para este 2021. Far Cry 6 Originalmente estaba planeado para febrero, pero como aún no se sabe mucho de los planes de lanzamiento de Ubisoft, se espera que llegue a la Play en algún momento entre abril y septiembre. Ojalá que Ubisoft no decepcione a sus fans. God of War Ragnarok Es otro más que esperan con ansias para este 2021. Pero yo no lo creo, porque a diferencia de Horizon y Gran Turismo, de este no han lanzado ningún trailer ni gameplay. Para mí, la fecha es muy incierta y con tantos retrasos en juegos, puede que llegue a finales del 2021 o hasta el 2022. Mass Effect Legendary Edition Se ha convertido en uno de los remastered más deseados de la industria de los videojuegos. Por fin para los fans, el verano de este año va a ser muy especial, porque EA y Bioware ya lo anunciaron. La fecha estimada es para junio de este año. Rainbow Six Quarantine Otro más que se retrasó. La mezcla de acción táctica y zombies. Sí, otra vez zombies. En lo personal, ya no soy muy fan de ellos, pero este es un juego muy esperado por el público. Se espera para este 2021 con una fecha incierta. Resident Evil Village En esta nueva entrega, Capcom promete echar toda la carne al asador, desbordando calidad por todos lados. La saga y su prestigio dicen mucho de lo que podrán encontrar en su lanzamiento. Aún no hay fecha concreta de lanzamiento para este, pero se espera para este mismo año. Y por último, tenemos Howard's Legacy Los fans de Harry Potter llevan una eternidad esperando por un juego que los sumerge en el mundo mágico. Y Howard's Legacy parece que les va a ser su sueño realidad. Y aunque no estarán presentes Harry y compañía, los fans se mueren por jugarlo. Espéralo para este 2021. Sin fecha establecida. Amigos, esto es todo para el video de hoy. Espero que te haya gustado mi listado de juegos. Por favor, suscríbete a mi canal. Y yo me encargaré de hacer más contenido para ti. Recuerda, yo soy Luukin. Hasta la vista, baby. Gracias.